Música Hola amigos de las redes sociales, les saluda su amigo Víctor Torres Miren, pues aquí cortando pepino, nos venimos de deportistas, ya ven ahorita por el calor y va más práctico poder atender rápido la situación Y pues estamos aquí cortando pepino de muy buena calidad, miren, pepino criollito que estaremos entregando el día de hoy a las 6 de la tarde en la colonia Insurgentes Posteriormente de ahí estaremos yendo a otras zonas, ahí les vamos a avisar y pues bueno, decirles que estamos a la orden No paramos de trabajar, estamos echándole ganas, el día de ayer estuvimos dando cherry, jitomate cherry Hoy pepino y bueno, mañana estaremos llevando otro tipo de cosas, agradecerles porque estamos casi pisando los 50 mil seguidores Gracias por su confianza, por su apoyo y bueno, vamos a seguir cortando pepino, que estén muy bien, buenas tardes Gracias por ver el video